Caminando estaba por las calles de Chicago Me senté a tomar un trago Yo sentí los pies cansados Yo miré a mi lado Enseguida quedé hipnotizado Por los ojos que me habían mirado Cual si el mar se hubiera desbordado Y yo le dije Tú eres mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has ligado en mí Tú eres mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has ligado en mí Y vuelve Yo tomé su mano A primera vez te enamorado Cuando vi la chica de Chicago Yo ya no sentí los pies cansados Y yo le dije Tú eres mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has ligado en mí Tú eres mi chica Tú eres mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has ligado en mí Tú eres mi chica Tú eres mi chica Te indicando la más hermosa Tú eres mi chica Caminándola vi Caminándola vi Tú eres mi chica Te indicando la más hermosa Tú eres mi chica Vaya mi pana seguro que sí Ay se enamoró de mí ¡Vaya mi pana seguro que sí! Tú eres mi chica Te indicando la más hermosa Tú eres mi chica Que la melodía de esta canción Es salida del corazón Tú eres mi chica Te indicando la más hermosa Tú eres mi chica Tú, tú, tú eres mi chica Ay tú eres mi chica Tú eres mi chica Te indicando la más hermosa Tú eres mi chica Tú eres mi chica Eres el sol que en primavera Alumbra mi cabellera Tú, 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 tú ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya!